y qué tal cómo están bienvenidos nuevamente a nuestros espectaculares miércoles de abdomen en esta ocasión vamos a hacer una rutina con una fútbol así que si no tienes una corre por ello porque de verdad esta rutina estará increíble así que ya sabes toma tu toalla toma tu agua y vamos a comenzar perfecto para esta rutina vamos a hacer siete ejercicios vamos a utilizar un ejercicio alterno que va a ser la plancha dinámica es decir nos colocamos en función de plancha y vamos a subir de arriba abajo ok bueno nuestro primer ejercicio con la fútbol nos vamos a colocar en esta posición vamos a bajar un pie regresamos y subimos ok entonces vamos a hacer 40 segundos de cada uno de los ejercicios y 15 segundos de descanso entre cada uno de los ejercicios ok entonces prepárate comenzamos 2 1 vamos 40 segundos lado a lado vamos subimos y bajamos siente de verdad cómo trabaja aquí el núcleo todo el coro está increíble esta rutina con bola vamos lado a lado con fuerza vamos eso es siente esa tensión de verdad en el abdomen vamos tú puedes vamos vamos eso es 3 2 1 excelente ok seguimos con nuestro ejercicio alterno que va a ser la plancha dinámica entonces colocar en esta posición y vamos a ir bajando 10 segundos en cada una de las posiciones ok comenzamos 10 segundos arriba ok vamos con fuerza aprieta tu núcleo ok vamos muy bien abajo eso es 10 segundos abajo muy bien con fuerza eso es vamos arriba muy bien perfecto abajo perfecto abajo abajo muy bien muy bien eso es con fuerza perfecto regresamos regresamos con nuestra bola ok vamos a hacer crunches invertidos es decir nos vamos a colocar a colocar en esta posición y llevamos las piernas hacia nosotros ok vamos comenzamos controlado el movimiento eso es excelente para la parte baja del abdomen de verdad se siente un trabajo bien localizado bien bien intenso de verdad tienes que sentirlo a la con fuerza regresamos eso es muy bien vamos 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 bien eso es 3 2 1 excelente ejercicio vamos seguimos nuestra plancha dinámica 10 segundos arriba bajamos y volvemos a subir ok vamos eso es comenzamos vamos vamos mantente firme 10 segundos arriba 10 segundos arriba y bajamos el tenue un momento vamos abajo eso es con fuerza tú puedes hacerlo vamos arriba muy bien muy bien muy buen trabajo muy bien muy bien muy bien sigue conmigo abajo y terminamos excelente siguiente ejercicio nos colocamos sobre las rodillas los codos los codos en esta posición y vamos a subir a llevar la bola al frente ok vamos a empujar vamos comenzamos empujamos y regresamos empujamos y regresamos y regresamos vamos con fuerza que se siente ese trabajo del abdomen si tienes ya mucho más fuerza abdominal lo puedes hacer únicamente sobre los pies sin recargar las rodillas vamos eso es vamos 5 segunditos más vamos excelente vamos haciendo un muy buen trabajo así que sigue conmigo vamos vete preparando ok vamos vamos comenzamos muy bien 10 segundos arriba muy bien muy bien muy bien excelente 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 vamos trabajando muy bien arriba vamos eso es eso es sigue conmigo vamos abajo vamos a hacer los famosos crunches sobre la bola nos colocamos en posición y vamos a hacer un crunch ok vamos comenzamos controlado vamos a darle un rango amplio de movimiento Eso es. Muy bien. Mientras más cerradas las piernas, mucho más difícil el movimiento. Si no quieres ser más fácil, abre las piernas un poco más y será un poquito más fácil el movimiento. Eso es. Ok. Excelente trabajo. Seguimos. Sigue conmigo. Vamos. Muy bien. Vas haciendo excelente trabajo. Vamos. Prepárate. Eso es. Comenzamos. Vamos, vamos, vamos. Excelente para trabajar el núcleo. Cambio. Abajo. Mantente firme. Firme, firme. Vamos. Tú puedes hacerlo. Vas muy bien. Arriba. Mantente firme. Aprieta fuerte tu abdomen. Que se siente ese trabajo de verdad. Abajo. Eso es. Vamos. Diez segunditos más. Sigue. Sigue con fuerza. Último. Ahí estamos. Ok. Siguiente ejercicio. Van a ser elevaciones con la bola. Vamos a coger nuestra pelota y vamos a subir y bajar. Ok. Vamos. Tienes que mantenerla apretada en todo momento. Vamos. Eso es. Antes de llegar hasta el suelo. Subimos. Vamos. Eso es. Subimos. Vamos. Muy bien. Aprieta fuerte. Ah. Muy bien. Eso es. Aprieta con los pies la bola para mantener mucha mayor tensión y que trabaje mucho más ese abdomen. Ah. Vamos, vamos, vamos. Con fuerza. Eso es última. Ah. Ah. Excelente trabajo que vamos haciendo. Muy bien. Vas haciéndolo muy bien. De una forma excelente. Vamos. Ok. Comenzamos ahora. Diez segunditos. Arriba. Con fuerza. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Abajo. Ah. Que se siente ese trabajo de abdomen. Vamos. Vamos. Eso es. Excelente. Nuestro siguiente ejercicio. Push up con un crunch invertido. Ok. Así que prepárate. Vamos a hacer el push up. El push up. Y vamos a hacer el crunch invertido. Ok. Comenzamos. Push up. Crunch. Eso es. Con fuerza. Vamos. Vamos. Que se siente ese trabajo. Tú puedes hacerlo. Si te cuesta trabajo, simplemente haz el crunch invertido. Ah. Ah. Muy bien. Ah. Eso es. No te rindas. Sigue conmigo. Ah. Muy bien. Excelente. Ah. Seguimos. Ah. Vamos haciéndolo. Increíble. Así que vete preparando. Vamos a bajar. Ok. Vamos. Eso es. Ah. Última plancha. Vamos. Eso es. Ah. Abajo. Ah. 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 Vas muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No te rindas. Sigue. 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 Aprieta fuerte. Vamos. Arriba. Ah. 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 Que se siente en todo tu núcleo. El trabajo. Vamos abajo. Ah. 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 Eso es. Vamos. Vamos. Con fuerza. Dos. Uno. Excelente. Siguiente ejercicio. De verdad un ejercicio bien retador el que sigue. Nos vamos a colocar en posición. Vamos a jalar hacia atrás. Regresamos con un crunch invertido. Ok. Vamos. Vamos. Comenzamos hacia atrás. Crunch invertido. Hacia atrás. Y crunch invertido. Vamos. Ah. Con fuerza. Ah. Tú puedes. Ah. Vamos. Ah. Excelente. Vamos. Últimas. Ah. 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 Última. Ah. Excelente. Creo que esas últimas ya no las hice con buena técnica. Pero a poco a poco vamos cogiendo mucho más fuerza. De verdad estuvo increíble esta rutina. Ya sabes rutinas bien rápidas pero de verdad efectivas. La importancia es variando los ejercicios. Y cuidar tu alimentación para que de verdad vaya saliendo ese six pack. Pues esto fue todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado. De verdad estuvo muy buena esta rutina. Se sintió todo el trabajo en el núcleo. Pues recuerda darle like. Recuerda. Compartir. Y recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguna. Ninguna de estas rutinas. Pero lo más importante. Déjame aquí abajo tus comentarios. Para saber. Qué otras rutinas te gustaría ver en el canal. Pues esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos. Hasta la próxima sesión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!